Nuevo bloque en marcha, acá en el aire de Yo de la Selección, y vamos a hablar con Bernardo Estamateas. Hola, ¿qué tal Bernardo? ¿Cómo estás? Robert Gómez te saluda. Quiero preguntarte acerca de cómo manejar la ansiedad. Si hay algunos tips, hay alguna manera de cómo manejar la ansiedad, y si es recurrente, que te sugieren, que te preguntan eso en tu consultorio. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Por supuesto, las consultas más frecuentes son por trastornos de ansiedad. La ansiedad es cuando tu reloj interno va más rápido que tu externo. Ponele, hoy supongamos que sea el lunes, ya estás pensando en el jueves. El jueves estás pensando en el domingo. Entonces la persona ansiosa baña con rapidez todas las conductas que hace. Bueno, algunas ideas prácticas, tenemos que aprender a decirle basta a la mente. Cuando la cabeza nos da vueltas, se llama parálisis por análisis, y empezamos a rumear, podemos decirnos basta, y cambiar, hacernos un café, salir a caminar, ponerle un freno cuando nuestra cabeza da muchas vueltas. Y otra cosa importante para la gente ansiosa, es preguntarse qué quiero. Porque muchas veces las personas ansiosas corren y no saben bien hacia dónde. Todo les preocupa por igual. Entonces, ¿qué quiero? ¿Cuáles son mis prioridades? El cerebro, cuando ve orden, baja la ansiedad. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo le va? Le habla Agustín de Yulis. Un placer poder saludarlo. Y bueno, siendo un programa deportivo, y esta sección llamándose Futgoleando, le quiero consultar qué relación tiene usted con el fútbol, si le gusta, si es de seguirlo, si no tanto, y particularmente con la selección argentina, si quizás le genera un mayor acercamiento en los mundiales, en algún torneo importante, o no es de seguir tanto el fútbol en general. Hola, ¿cómo te va? Sí, por supuesto. Estudié con Navarro Montoya. Hicimos el primer año en el Arroque, así que de ahí nos íbamos al Parque Avellaneda a jugar. Casi, casi estuve a punto yo de entrar en Independiente, en aquel entonces, hace muchos años. Así que, bueno, la vida me llevó por otro camino. Y como psicólogo, bueno, trabajé con Atlas, la otra pasión, durante dos, tres años, como psicólogo deportivo, y en estos 36 años de carrera he visto decenas de deportistas de todo tipo. Así que, bueno, me interesa, me gusta el fútbol, me gusta el deporte en general, y me interesa, obviamente, la psicología del deportista. Bernardo, quiero preguntarte sobre la psicología en el deporte, porque tardó mucho en llegar, y desde quizás algún que otro sector todavía está un poco cuestionado, porque es un lugar donde es muy machista, si se quiere, y por ahí tardó bastante en incorporarse, pero también nosotros que solemos hacer notas con varios jugadores, nos dicen que es buena, que les abre la cabeza, que es un lugar cómodo para ir, porque pueden hacer consultas y estimulan algunas cosas que están débiles, y agigantan las que están mejor. Bueno, ¿cómo vos ves este tema? Bueno, es verdad lo que decís, lo que pasa es que se confundió la psicología clínica con la psicología deportiva. Cuando uno trabaja en el fútbol, por ejemplo, no es que va a hacer clínica, o diván, o contame tu pasado. Uno va trabajando las inquietudes del jugador de fútbol, las presiones externas e internas, el manejo del miedo, el miedo a la lesión, a quedar afuera, el avance de los años biológicos y la presión sobre eso en el jugador, el trabajo en equipo, fíjate que podemos tener los 11 mejores jugadores del mundo, pero desde el 86 no ganar. Entonces, el liderazgo, todos esos temas son clásicos de la psicología deportiva. Bernardo, ¿qué nos puede decir de la pandemia en cuanto a lo psicológico? Algo que se hablaba y se debatía mucho el año pasado, sobre todo en el momento más estricto de la cuarentena, de cómo podía afectar eso a las distintas personas. Y algo que también supongo que debe seguir pasando hoy en día con el tema de los cuidados que hay que tener y hasta, si se quiere, de un tanto obsesivo que puede ser para determinadas personas, el hecho de la pandemia y saber que se está conviviendo con un virus que es muy contagioso y que es peligroso. ¿Cómo lo vio eso a usted desde lo psicológico, desde el comienzo hasta la actualidad? Bueno, obviamente te ha traído un aumento muy grande en consultas de casos de cuadros depresivos, ansiedad, ataques de pánico, miedos, duelos sin resolver, muchas consultas por gente que no ha podido despedirse de los seres queridos. Y es importante no sentirnos mal de sentirnos mal. Está bien sentirnos mal porque nos han cambiado el escenario y de pronto nos encontramos con, además de las crisis económicas y todas las demás, con grandes consultas también por crisis de pareja. Es importante construir válvulas saludables de escape. ¿Qué es eso? Espacios donde podamos drenar, gastar, expresar todas esas emociones, como por ejemplo hablar. Nos curamos hablando, escribir 10 minutitos por día también es terapéutico y ni hablemos el ejercicio físico. Bernardo Estamateas es el que habla con nosotros acá en el show de la selección. Bernardo, le quiero preguntar acerca de los miedos, si es una pregunta recurrente en sus pacientes y si hay algunos miedos que tienen diferentes características quizás del miedo normal, si se quiere. Porque, a ver, puede ser que pase que haya personas que tengan ese miedo a perder, a perder algo en el deporte, a perder algo en una apuesta, a perder algo a un ser querido, o no sé. Pero también es llamativo que por ahí pasa que te encontrás con algún amigo, con alguien, el miedo a ganar, el miedo a un trabajo nuevo, aunque le paguen mejor, aunque esté bien. ¿Por qué pasa eso? Con algunas personas. ¿Por qué es el miedo a querer, el miedo a lo bueno? ¿Es por el cambio? ¿Por qué puede llegar a pasar? Bueno, el miedo es una emoción normal, natural de todos los seres humanos. Es una emoción que nos dice que hay un peligro real o imaginario. Y ese peligro nos prepara para atacar o para huir. Entonces, el héroe y el cobarde, los dos tienen miedos, pero el héroe se anima, lo enfrenta. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los miedos? Enfrentarlos. Los psicólogos tenemos una máxima que dice, cuando hablamos de lo que tememos, deja de ser peligroso. Entonces, lo enfrento el miedo. Los miedos del deportista básicamente son el miedo a la lesión y el miedo al no rendimiento. Son los dos grandes temores. El miedo a la lesión los lleva a jugar con hipervigilancia, estar demasiado atentos y paradójicamente muchos se terminan lesionando. Y el miedo al no rendimiento, que es justamente el miedo al error, al fracaso, a volver al banco, o a quedar en el banco, o a no relobarle el contrato. Entonces, los miedos hay que hablarlos y hay que armar un plan para enfrentar los miedos. Nuevamente, el héroe y el cobarde, los dos tienen miedo, pero el héroe se anima. Bernardo, le consulto también por los libros que ha escrito vinculados a la autoayuda. ¿Qué lugar le da a usted y qué preponderancia cree que tiene en cuanto al tratamiento que puede hacer una persona que tiene alguna dificultad, algún problema en específico y quizás decide leer algún libro de autoayuda? ¿Le parece que puede ser una solución o que lo ve más como una de las partes que pueden ayudar a una persona y también necesita un tratamiento con un profesional que lo pueda seguir, que le pueda realizar un seguimiento? ¿Cómo lo ve en ese sentido? Mirá, los libros no son una varita mágica. A ver, no le cambian la vida a nadie. El libro, cualquier género, autoayuda, historia novelada, lo que intenta es ayudar a reflexionar, a repensar. Mirá, la otra vez me decía una persona que leyó en uno de los libros la anécdota de Higoro Kano. Higoro Kano inventó el yudo, el sistema de defensa japonés. Y Kano decía, todos los días me pongo el cinturón blanco y cuando me muera, entiérrenme con el cinturón blanco, el cinturón de aprendiz. Y me dice, ¿me querés pensando en esa anécdota? Qué buena, ser humildes y saber que estamos aprendiendo. De eso se tratan los libros. Ahora, todo lo que pueda ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, lo tenemos que recibir con alegría. Entonces, un libro, un amigo, un proyecto, la terapia, una reflexión, todo lo que nos permita crecer. Acordate que el pajarito es el mismo nido hace millones de años y nosotros mejoramos las casas día a día. Y eso es porque podemos aprender. Bernardo, le pregunto sobre los que muchos deportistas planteles se toman como una especie de ritual de creencia que tiene que ver con las cábalas. ¿Por qué el ser humano, o en este caso los deportistas, acuden, o acudimos, a cierto tipo de cosas que por ahí nos generan más confianza? ¿Por qué suele pasar eso? Y a pesar de que la cábala no funcione, inventan otras. Bueno, las cábalas es contra la ansiedad. Me pongo la ropa, me persigno, entro pisando la cancha con determinado pie, duermo con el mismo almohadón. Ese pensamiento mágico que tenemos todos, yo creo que si uso la, no sé, la ropa interior, voy a ganar. A ver, eso calma la ansiedad. Y eso es el pensamiento supersticioso. Usamos la pata de conejo, pero a ver, el conejo no le fue tan bien por tener la pata. Hay que tener mucha fe para creer que uno puede tener con una cintita roja estar protegido. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pensamiento de acción. me interesa también consultarle por su profesión, pero no en cuanto a lo tradicional que tiene que ver con el trabajo con pacientes, sino más bien al rol de comunicador que ha tomado usted en los medios masivos. ¿Cómo decidió dedicarse a comunicar justamente en la televisión, en los diferentes libros que le consultaba anteriormente? y también qué cree que hay que tener para poder llevarlo a cabo porque uno que ha tenido la posibilidad de tener un acercamiento con la profesión en alguna materia que ha tenido en la universidad, realmente me resultó bastante complejo en ciertos sentidos los textos y demás cuestiones que tienen que ver con lo puro de la psicología y sin embargo cuando uno puede escuchar lo que usted y otros psicólogos hablan en los medios masivos lo bajan mucho a tierra a que lo pueda entender cualquier persona viendo la televisión desde su casa. ¿Cómo trabaja usted esa cuestión para poder llevar más desmenuzado cada concepto al público? Bueno, yo me recibí muy joven a los 22 años ya de esto hace 30 y largos largos y era tímido era me inhibía hablar en público así que empecé a escribir y la escritura bueno, le fue gustando a la gente sirviendo y de ahí nació la pasión por la escritura he tenido la alegría de recorrer la Argentina ocho veces por completo y viajar a 54 países del mundo y los libros se tradujeron al chino al inglés al alemán al francés al ruso al griego etcétera nunca me imaginé eso pero yo digo en las charlas éxito no es lo mismo que fama éxito es cuando haces lo que te gusta fama en la mirada social si vos tenés éxito y no tenés fama porque nadie te conoce lo disfrutás porque estás parado en el éxito pero si corres detrás de la fama de la mirada externa sin mirar tu éxito vas a sufrir grandemente por último le consulto por una cuestión que observo en mi círculo familiar y en entorno y me dirá usted si está de acuerdo o no que tiene que ver con que las personas de mayor rango etario como pueden ser mis padres o abuelos o gente de esa edad muchas veces cuando se habla de la cuestión psicológica lo toman más como que asisten al psicólogo las personas que tienen alguna dificultad o que entre comillas son llamados locos y hoy en día me parece que ya la mayoría de la gente se analiza y lo toma como una cuestión más de la vida cotidiana que lo puede ayudar en un montón de temas así como en el fútbol antes no se utilizaba tanto la psicología no estaba tan bien vista y hoy en día ya está mucho más abierto usted coincide con esta mirada y ¿dónde le parece que se hizo el click para que esto suceda si cree que es así? Bueno es verdad lo que decís antes había mucho prejuicio ¿no? yo no estoy loco o te decían yo no voy a ir al psicólogo para que me diga lo que tengo que hacer o para eso voy a un buen amigo que no me cobra eso era un poco la mitología que expresa un poco la resistencia a ser ayudado en general personas con rasgos más de omnipotencia donde yo no necesito del otro a ver si tenés una carie vas al dentista si te rompes un hueso vas al traumatólogo y si tenés un conflicto ataque de pánico depresión problema de pareja en el que estás atascado no podés salir no lo podés resolver bueno buscar la ayuda de un profesional capacitado yo recomiendo la psicoterapia cognitiva donde te va a dar otra perspectiva y eventualmente algún ejercicio para poder desanudar esas creencias que nos mantienen atascados ahora no es tampoco ay tengo este problemita llamo al psicólogo no hay que tener sueños después buenos amigos y después también tener buenos profesionales a mano y así pasó con nosotros Bernardo Estamate a sacar el aire del show de la selección muchas gracias por tanta predisposición por tanta amabilidad le mandamos un abrazo grande y hasta cualquier momento bueno gracias a ustedes por la invitación un gran cariño sabés que yo quise ser futbolista después quise ser ajedrecista y músico muchos años me dediqué a eso pero bueno la vida me llevó por la psicoterapia así que aprendí de la música a improvisar aprendí del ajedrez a planificar y del fútbol a trabajar en equipo así que muchas gracias les mando un gran cariño los que quieran conectarse conmigo sabés que todos los miércoles a la noche hago vivos donde contesto las preguntas por mi facebook Bernardo Estamateas o mi instagram arroba ver esta mateas se suman 5.000 6.000 personas de 60 países así que los que quieran los espero me pueden seguir por las redes un gran abrazo y cariños para todos los que quieran de 62.000 de 62.000 de 62.000 de 61.000 de 63.000 de 63.000 de 63.000 de 63.000 Gracias.